Educa, televisión para aprender. Presenta Educa, televisión para aprender. Discriminación es cuando una persona critica a la otra. Que no quieres a una persona por su piel ni su color. Algunos de mis amigos dicen... Dicen... Prongo, todo eso. Indio, sí. Eso les dicen. Cuando hay una persona que es media negrita y tú estás en una fiesta, que alguien un amigo le invitó. Por ejemplo, porque tú dejas de invitar y dices... Ay, tú no entras porque eres negrito. Es no tomar en cuenta a otras personas diciendo que no te voy a hacer jugar. Es sacarle a una persona del grupo, no hacerle participar. No me gusta sentirme diferente, ni me gusta que me descolen, ni me gusta descolar. Porque si yo descolo, yo también siento que ella me puede descolar y eso a mí me duele cuando me descolo. Es que mi distracción significa robar, robar, cogerse algo... Es que a veces yo sin querer me tropiezo con alguien y todos me empiezan a decir... Ay, ay, y me empiezan a gritar. Entonces siento como que me ofenden así. Les ponen apodos, marlen de vaca, así es un canguro, lo hacen así. O por ejemplo, digamos que te riegas agua un poquito aquí, dicen que te haces pipí. Que algunos son más peliones, algunos son... Todos tenemos diferente carácter. Digamos, una persona me decía, me insultaba, sí, no, así, yo no me voy a quedar callado, si no le voy a insultar, le voy a decirle, ¿por qué me insultas? Y cuando les insultas, la profesora les habla y les manda una nota en la agenda y les castiga. En mi escuela vinieron como niños, que son como no pueden hablar bien, y esas cosas necesitan un profesor que les ayude. Que algunos tienen enfermedades, algunos tienen lentes, algunos no caminan bien, y algunos son cieguitos. Hay un niño que pero no puede oír. A veces le saben pegar, a veces le saben estar dibujando como eso. Un niño tenía seis dedos y por eso los demás niños lo discriminaban. A veces las personas blancas discriminan a las personas negras, porque creen que son personas diferentes. Hecho negro, a muchas cosas. Unos somos mestizos, otros somos indígenas. Yo no quiero ser diferente a los demás, todos son iguales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!